Hola, 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 una vez más, bienvenidos a mi canal, les recuerdo mi nombre, yo soy Gina María Alessandri y soy una mujer trans, bien, como ya les había dicho anteriormente en otro video que hice, en donde les enseñaba como hacía mis maletas para venir a trabajar aquí a Chalco, ya estoy aquí, ya estoy en esta casa, entonces pues, quiero aprovechar también para enseñaros un tutorial de cómo andar en tacones y pues vamos a comenzar rápidamente, es más, ahora quiero decirles que se suscriban a mi canal si no se han suscrito, que me regalen malita arriba, que me regalen un like y espero que les gusten mis videos, que les sigan gustando para que continúen aquí en esta hermosa comunidad, en donde trato de enseñarles cosas prácticas, cosas que les sirvan, que les ayuden para ustedes que empiezan a vestirse de mujer, que quieren caminar con tacón y bla, 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 así es que, pues, comenzamos y hoy tengo unos tacones de, eh, de tacón ancho, 9 centímetros, no son grandes, estos son ideales para aprender a caminar, no te cansan, eh, no son pesados y bueno, pues, Voy a comenzar a decirles que es un pie delante del otro siempre Brazos pegados Porque de no ser así te voy a decir como es Como a veces caminamos cuando estamos aprendiendo Si, cuando estamos aprendiendo Caminamos así, ve Esto claro que yo también lo hacía en un tiempo No digo, no es una crítica Simplemente es observar lo que no tenemos que hacer Brazos pegados y bien Un pie delante del otro Esto es así Pie delante del otro Y brazos pegados al cuerpo Para que se vea estético el caminar Que se vea bonito Y tu pierna siempre tiene que ir recta Si, procura no caminar así Así, no Pierna recta Para que se vea estético, se vea bonito Cara arriba Esa es la intención Que se vea bien Que se vea estético Que se vea lindo Y que te sientas segura tú también ¿Verdad? De caminar en tacones Ok Vamos a suspenderlo Voy a cambiar tacones Por los de acuja Que ya me los han visto Pero hoy quiero explicarles Cómo caminar con ellos también Y cómo no caminar Ok Bien Bien Pues ya Tenemos estos Sin plataforma Y con El Tacón de aguja Ojo Para este tacón de aguja Es importante Que Más que con otros Apretemos El pie A la hora de dar el paso Para reafirmarlo Porque es más complicado Por favor chicas No salgan Con estos tacones Así de fácil Porque Se van a matar Es bien difícil A mí me pasó Me llegué a romper Prácticamente a romper un tobillo Sufrí un esguince Porque Que pues No sabía Y Me atrevía Con las ganas De que tenía De salir A caminar Pues salía así Y me lastima Entonces Es importante Llevar sus sandalias Caminen poquito Con estos ¿Verdad? Y la misma Dinámica Igual Pie delante ¿Sí? Si quieren Caminar un poquito Más sexy Pueden hacer esto Vean Si se dan cuenta De inmediato Caminar un poco diferente Porque son más complicados Para caminar Pero bueno Vale la pena Pero siempre recuerden Pie delante del otro Y sacar la cadera Cuando den el paso ¿Sí? Vean otra vez Sacar cadera Sacar cadera ¿Sí? Sacar cadera ¿Vean? Sí Sacar cadera Cada que dan El paso Y esto Si ustedes se dan cuenta Es un poquito Más complicado ¿Verdad? Pero Siempre Adelante Sacar cadera Y brazos Pegados Al cuerpo ¿Sí? Brazos Pegados Al cuerpo Entonces Pues esa es la manera Siempre les digo La pierna Recta Recta Y Erguidas Para verlo Más Bonitas Erguidas Así Y bueno Cuando se trata De que te tomes fotos Pues siempre Echas tu cadera A un lado Tu cuerpo Así lo contorneas Y Ve Esto es para las fotos Te salen bonitas Así también Siempre procurando Que tu pie Vaya adelante Del otro O si quieres Abrirlos Es así Esta es la forma En que bueno Yo te quiero enseñar A caminar Espero que te sirvan Estos videos Ahora voy a cambiar Los tacones Por unos de plataforma Y ver Te vas a dar cuenta Que el cambio Luego luego Es la forma de caminar Es más sencillo Bueno A mi me acomodan más No sé Hay quienes me dicen Yo me acomodo más Con los tacones De aguja Y bueno Cada quien Se ha acostumbrado Así Vamos a suspenderlo Y a cambiar El tacón Ok Bien Pues ya cambiamos Otra vez Y estos de plataforma Yo les digo Que son Para mi Son más cómodos Porque Tienes un soporte En el pie Además de que Siempre Estos Si te das cuenta Levantan un poquito De aquí Si Y eso Eso te ayuda muchísimo Para reafirmar el pie Entonces Yo te recomiendo Estos Si tú Estás acostumbrado A cavidad Con otros Bien Pues está perfecto Pero yo te recomiendo Estos Y Otra vez Vamos Chicas Si No sé Si te das cuenta Que Yo me siento Más segura Con estos A mi me daba Seguridad Siempre La plataforma Y observa Que es un pie Delante del otro Y cadera Hacia un lado Si Un pie Delante del otro Y cadera Hacia un lado Esto lo vas mejorando Día con día A medida que vas avanzando En tus clases En lo que vas haciendo Y como yo les decía Yo me acostumbré A andar haciendo El que hacer En mi casa Con Tacones Cada vez Los estoy subiendo Más 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 Para acostumbrar Para Hacer más fuerte El tobillo Quienes Ya han andado En tacón Se darán cuenta Que lo que se te cansa Horrible Es esto Y además El empeine Del pie En fin Creo que Dependiendo La fuerza Que tengamos Cada una De nosotras Es como Se nos cansa Más o menos La pierna El pie La pantorra Ya no sé Pero si es importante Que hagas tu que hacer Con tacones Que andes Lo más que puedas En tacones Para que Sea más fácil De aprender O de caminar En la calle Recuerda siempre Cuando salgas Llevar tus sandalias Siempre son importantísimas Porque O se te puede romper La correa Se te puede romper El tacón Te super cansas Y es importante Siempre Tener Pues De reserva Tus sandalias Para que No tengas Problema Espero que este video Te haya gustado Espero que Me sigas En mis siguientes videos También Suscríbete A mi canal No te olvides De regalarme Manita arriba Un like Y De ver los comerciales Que hoy ya tengo Te agradeceré Muchisísimo Y bueno pues Me despido De ustedes Bye Bye